El hombre armado que disparó a tres fieles en una mezquita de Zúrich el lunes era un suizo de 24 años con raíces en Ghana y sin vínculos aparentes con el radicalismo islámico. Según la policía, el sospechoso había matado a otro hombre en Zúrich un día antes. Tras el tiroteo en la mezquita, la policía cordonó la zona y organizó un amplio dispositivo de búsqueda. Diez horas después halló el cuerpo sin vida del hombre en un puente cercano a la mezquita. De momento se baraja la hipótesis del suicidio, pero sigue siendo un misterio las motivaciones que le llevaron a disparar en la mezquita. De los tres heridos, dos se encuentran en estado muy grave.